bueno qué tal esta cara aquí básicamente lo que hice fue pegar la nariz miren esta es la pieza que ven en el molde la pegan dos piecitas pegaditas para que les dé como esta forma miren la pegan también pegué primero la parte blanca luego la parte negra y las cejas listo básicamente eso fue lo que hice ahora voy a darle unos toques ustedes saben que voy a darles mis toques pamela en sudos que son siempre ponerle un brillito de luz a los ojos con esto le vamos a dar vida al personaje a pesar de ser un muñeco de madera quiero que parezca real ustedes saben que siempre yo le doy mis toquecitos de vida a mis proyectos y no esto me encanta ustedes no saben cómo estoy amando este muñeco miren se los juro que es de esas cosas que me siento súper satisfecha de haber elegido este color de ropa tenía mucho miedo y de que no me era naviño pero pienso que está quedando absolutamente divino me encanta cómo está quedando bueno ya le pusimos el brillito de luz a bueno aquí hay una cosa y es que ahorita por manipular estos dientes les dañe si se dan cuenta está como dañada la pintura dañada es decir como que le puse el dedo encima este detallito si ustedes pueden hagan ser al final ya cuando no lo vayan a manipular tanto porque hue madre como se demora en secar la pintura sobre el paño entonces se puede uno manipulándolo se puede como untar miren tengo las manos llenas de aquí está la prueba de que yo misma dañe eso entonces miren vamos a tomar con ruborcito maquillaje normal de persona vamos a levantar el bigotito y vamos a darle un toque de color a la mejilla listo vamos a darle toquecitos de color poquito arriba hacia arriba como para que se vea porque obviamente el bigote tapa y tengo los dedos un poquito sucios pero pero bueno lo que yo quiero es que igual se vea un poco el rubor el bigote yo nunca lo pego completamente porque a mí me gusta que se levante cierto que quede ahí como levantaditos y lo pegamos completamente no va a quedar bonito porque aquí ahora y todo me he pegotado ok también estaba sucio miren qué lindo no esto está quedando de ensueño aquí manché precisamente con la pintura blanca entonces ya a la que hice ahí fue raspar un poquito para quitarle ese imperfecto ay no miren esto miren esto cómo está quedando ay dios mío me muero ay lo amo miren lo amo eternamente se los juro lo amo esto está quedando demasiado demasiado hermoso y con esta luz como que se ve divino más porque como que el brillo como que el dorado brilla no les parece y como que se ve mucho más mucho más bonito voy a ver si le pongo como un par de piedritas a la corona y vamos a hacer el tambor el tamborcito y con eso ah bueno tamborcito e insertamos las las palitos en las manos ya les digo cómo y listo terminamos el proyecto bueno les quiero contar que no me aguanté las ganas de ponerle un detalle adicional a esta corona que me gusta mucho como se ve así pero creo que si usamos nuestra pistolita de gemas calientes y le ponemos un brillito adicional estaría súper lindo a ver miren qué lindo ay sí dígame si no queda como súper especial vamos a ponerle aquí perdón si no se alcanza a ver muy bien lo que hace la pintura de calor es que desprende o sea como que calienta el pegante con el que viene la gema originalmente para que se adhiera a las superficies esto pega en varias superficies no sé si es la primera vez que lo hago en aluminio tal vez sí vamos a ponerle le ponemos unos segunditos más a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 si no tienes pistola de calor o no te pega bien lo puedes hacer sin problema con pegante listo con un pegante puede ser el uju que les digo o con silicona las gemitas que ustedes tengan las que encuentren recuerden que hay lugares es que no sé si puedo decir nombres de lugares donde pueden encontrar diferentes gemas que ustedes pueden pegar no tiene que ser necesariamente con calor pero creo que eso le da un toque pero absolutamente espectacular esa corona sí creo que creo que ese toque de brillo le faltaba la corona para que también tuviera protagonismo me encanta hacemos una presión por varios segundos hasta que se derrita el pegante y se adhiera ay no miren esta belleza ay sí sí diez veces sí me encanta gracias bueno bueno aquí ya entramos a la fase final miren recuerden cómo iba este muñeco precioso así va y ahora vamos a la fase final que ya es el tamborcito listo no quiero que el tambor me tape como el detalle del centro del vestido entonces estoy así como que os toca mirar cómo lo ubico entonces bueno en este tamborcito no me voy a complicar mucho esta es la parte que no se ve entonces voy a usar silicona ya sabes que si quieres puedes hacer una puntada clarita en caso de que te guste mucho más por mí haría todo con silicona de aquí en adelante pero tampoco las quiero asustar de que piensen que estoy saliendo del paso solo que ya está un poquito tarde y bueno este ya es el último detalle entonces vamos a hacerlo con cremita ya que le pusimos bastante dorado entonces vamos a usar también nuestro dorado vamos a usar se acuerdan que al comienzo les hablé de esto que esto no es una tela propiamente miren esta textura por detrás y por delante es doradito entonces lo quise hacer pues más o menos como de con este tono con esta combinación que es como digamos la base crema con dorado entonces recuerdan cuando les dije que era mejor rellenar un poquito para que se quedara así como la formita entonces vamos a hacer eso vamos a rellenar un poquito para que nos sea más fácil mira eso así eso así nos es mucho más fácil coser esta textura este dorado es duro si es durito porque es como una lámina es una lámina durita entonces lo que hacemos es vengan en qué punto fue que hicimos esto en los brazos se acuerdan cuando hicimos los brazos hacemos exactamente lo mismo miren entonces vamos a hacer lo mismo vamos a cerrar aquí todo el círculo acá y luego abajo también bueno antes de de cerrarlo por supuesto tenemos que ponerle también la tapa esta tapita aquí para que nos quede así luego vamos a hacer aquí unos detalles que ya les voy a mostrar y luego ponemos un borde citó dorado listo ya nos vemos listo entonces ya tengo aquí como el cilindrito miren ya está cosido ya tiene las tapas y le vamos a poner dos bordes listo pero por debajo de los bordes vamos a hacerle con esta cuerda dorada esta es la parte de atrás esta es la que no se ve listo entonces vamos a dejarlo no tan en el en el borde porque bueno los tambores tienen como se hace alcanzar como la puntita del zig zag entonces vamos a tenemos que dejar que se seque queremos hacer como aquí así como uno si el zig zag entonces los bajamos hasta estos puntos hasta acá también lo que podemos hacer es cortar la tira pegarla o sea no así como estoy haciendo pero pues más que todo como por la rapidez lo voy a hacer así bajamos volvemos a subirlo necesitamos que esos punticos de silicona se sequen yo los estoy haciendo así por rapidez pero como les digo ustedes pueden hacer como la tira o sea como cortar los pedacitos para que queden los ángulos más como más definidos así bueno bueno y ahora vamos a poner aquí con silicona quisiera que me quedaran como más rectos un poquito más rectos pero bueno realmente es como un detalle es más o menos como les puedo decir como yo me imagino el tamborcito ya si ustedes quieren ponerlo ya si ustedes quieren ponerle hacerlo en otro estilo no hay ningún problema miren así va quedando igual está quedando muy lindo muy lindo y ahora vamos a hacerle poner la línea aquí abajo y 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 un huequito esta es una idea bueno ustedes si quieren no lo hacen no lo hacen así le pueden poner el palito como por un lado y así a mí me parece como una buena idea y y no sé si está muy largo tal vez si voy a cortarlo tal vez creo que está muy larguito el palo listo entonces para eso lo deje así como para posiblemente cortarlo miren para que quede más cortito a ver cuando lo vayamos a insertar lo lo usar lo cogemos del palo ay miren ay tú muy lindo si tiene el efecto que yo quería adoro adoro demasiado entonces aquí vamos a abrir otro huequito abrimos la tijera para que nos abre el orificio insertamos ay miren está perfecto ti 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 está perfecto está perfecto ti 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 bueno entonces algo que podemos hacer es dejarlo más largo para que no se pierda como el diseño y aquí voy a hacerle unas tiras en qué color en qué color las hago puede ser en el mismo vino tinto en este vino tinto para que haga como juego ya voy ya voy no se me vayan a ir prometo no demorarme más tiempo y definimos de una vez ese detalle y una vez le ponemos el detalle y para terminar ya cerrar entonces vamos a hacer la tira no se me vayan por favor para no finalizar iniciar sino que lo hagamos de una vez toda entonces bueno lo dejamos así le vamos a poner aquí puntito de silicona no ustedes no saben cómo estoy fascinada con este muñequito miren lo ponemos aquí hacia atrás ahorita le ponemos ahí atrás un puntito de silicona para que no se nos mueva aquí ponemos otro puntito y que quede así como caedita no esto está me encanta miren miren qué belleza me fascina bueno aquí si ustedes quieren asegurarlo pueden poner un puntito de silicona pero la verdad yo no lo voy a hacer lo voy a dejar así porque igual creo que el algodón como que sujeta ya si lo enviara por mensajería y todo pues creo que ahí si le pondría un poco más pero miren si se dan cuenta están duritos o sea quedó como insertado dentro del dentro del relleno que hay en las manos bueno bueno entonces ahora ya mañana con luz les voy a mostrar muy bien como quedó ya una foto con luz ya una foto con un buen fondo les agradezco mucho por valorar mi diseño les agradezco mucho por acompañarme hasta tardes horas aquí haciendo este diseño estoy muy dichosa muy feliz con el resultado así que les quiero súper súper agradecer por valorar mi trabajo ya saben que si les interesa adquirir los moldes pueden hablar conmigo en la descripción les dejo el link del whatsapp para que me puedan escribir desde cualquier parte del mundo si pueden si están en otro país pueden escribirme por pueden hacer el pago por paypal mercado pago en colombia por davi plata en el equipo en colombia tenemos muchas opciones para que puedan adquirir el molde y puedan disfrutar mucho más este proyecto tan hermosísimo que de verdad quedó muy lindo único diferente original y que rico que ustedes lo puedan hacer con sus colores favoritos si les gustó déjenme un like por favor nos hagan lo importante que es un comentario un like todo eso es muy importante para mí para que el video rote así que cuéntenme en los comentarios como les pareció este hermosísimo cascanoes muchas gracias por acompañarme en este tutorial si deseas adquirir los moldes ya sabes comunícate conmigo y con mucho gusto te los proporciono para que puedas hacer tu hermosísimo cascanoes puedes hacerle tú con tus colores favoritos con tu estilo favorito como tú lo quieras seguro será único recuerda ponerle mucho amor a tu proyecto si te gustó regálame un like un comentario cuéntame cómo te pareció que quedó